¿Qué tal amigos? Soy el Pastor Medina con la Palabra del Miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés escuchando este mensaje, espero que puedas convertir esta semana en la mejor de tus semanas. ¿Qué hacer para ser feliz? Quiero leerte dos versos de la Palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 11, versos 27 y 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. El verso 28 dice, y él le dijo, este es el Señor Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Jesucristo nos da aquí el secreto para que nosotros podamos encontrar la felicidad. Bienaventurado quiero decir en la Biblia tres veces feliz, 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 feliz. Dios quiere que seas feliz y estoy seguro que estoy hablando a mucha gente que dice, pero yo no puedo conseguir la felicidad. Nada de lo que hago parece resultar y no encuentro la felicidad en mi vida. Y aquí en este pasaje la mujer le grita y le dice, feliz, feliz, feliz la mujer que te crió y los pechos que mamaste. Pero Jesús dice, no. Antes yo te digo que felices de verdad son aquellos que hacen estas dos cosas. Y esto es para ti. Número uno, oyen la Palabra de Dios. Tenemos que buscar oír la Palabra de Dios, bien sea que la leas, bien sea que la oigas en tu teléfono, bien sea que vayas a la iglesia para escuchar el mensaje. De hecho necesitamos todo lo más que podamos poner de la Palabra de Dios en nosotros porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la Palabra de Dios. Pero ese es el primer ingrediente. El segundo dice acá, y la obedece. Entonces, oír la Palabra de Dios es el primer paso. Pero número dos, obedecer. ¿Obedecer qué? Me vas a preguntar. Obedecer lo que la Biblia dice que tú y yo hagamos. Si la Biblia dice, no dejes de congregarte, no debemos dejarte congregarnos. Si la Biblia dice, perdona cuando te ofenda, debemos perdonar. Todo lo que la Biblia nos diga que hagamos, hacer lo que la Palabra de Dios dice que hagamos, esa es la combinación perfecta. Oír la Palabra y obedecerla. Ojalá que en este día tú puedas determinar y quieras determinar, yo voy a oír la Palabra de Dios y la voy a obedecer. Si necesitas, si no tienes Biblia, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje. Podemos enviarte una porción de las Escrituras para que empieces a leer la Palabra de Dios y empieces a obedecerla. Un abrazo hasta donde estés. Ábrele tu corazón a Jesús. Dile, Señor, perdona mis pecados, ven a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús, oro que esa salvación se haga real en tu vida ahora mismo. Te mando un abrazo desde acá, desde este lugar. Te bendigo y te doy gracias por ver estas transmisiones. Si lo consideras pertinente, compártelas para que otros también sean bendecidos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!